Gracias, Amado, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo en este momento. Miren, el día de hoy quiero tratar dos temas, breve, y quiero iniciar con un tema importante, especialmente para la juventud y para los dominicanos. Entonces, hace unos días estuve viendo en el programa, el show del mediodía, la tele realidad de nuestros amigos ahí, Iván Ruiz y todo el equipo, que se estaba presentando a un joven que perdió una pierna, supuestamente en un accidente, y este joven es un deportista que a raíz de la pérdida de su pierna, atención Israel, atención de la pérdida de su pierna, él comenzó a jugar baloncesto, y lo juega muy bien, a pesar de tener una sola pierna. Este video, a él lo grabaron en una cancha, y este video se hizo viral. Llegó a la redacción del show del mediodía, ellos lo presentaron, incluso lo invitaron a participar del programa, en un acto que yo entiendo importante, ahí se ve el joven, mírenlo ahí. Bueno, este es un niño, ese no es él, pero yo también lo quise mandar para mostrar que no solamente se trata de una sola persona. Ese es un niño que ustedes pueden ver, si lo pudieran poner en full pantalla para que la gente lo vea mejor. Miren, es un niño con una sola pierna y que está jugando baloncesto en un equipo. Fíjense qué interesante esto de este niño, miren cómo está jugando con una sola pierna. Más adelante, en el otro video, él tiene una ligera desventaja frente a lo demás, pero por lo menos está participando, y eso es importante. En el otro video, en el otro video se ve la participación del joven en el show del mediodía, cuando lo invitaron. ¿Pero qué resulta? En esa intervención que tuvo este joven, que fue a mostrar su talento y a mostrar que sí se puede, mírenlo ahí, y ahí está el video de él jugando, ya este es más adulto, ¿verdad?, este joven. Iván Ruiz solicitó a través del gobierno y de instituciones públicas y privadas una ayuda para él para hacerle su casa. Primero pidiendo un solar y luego pidiendo hacerle la casa y luego pidiendo para amueblarle. La intención pudiera ser buena. Oigan esto es lo que voy a decir. La intención de querer ayudarle pudiera ser buena. Pero atención, Iván Ruiz, le estás haciendo un daño a la sociedad y a la juventud con esa actitud. Tú quizás sin darte cuenta. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando yo estaba viendo el programa, mi interés era que tú le solicitaras al Ministerio de la Juventud una beca y un seguimiento a este muchacho. Que le consiguieras un empleo. Puede ser en el Ministerio de Deporte para que él dé charlas, motivando a los deportistas y motivando a la juventud. Incluso puede ser en el propio Ministerio de la Juventud dando charlas de motivación de que a una gente que le falta una pierna puede seguir viviendo de manera normal y puede ejercer cualquier tipo de función. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pides en un programa de televisión ayuda para una gente que bien, perfectamente puede trabajar, porque si él está jugando baloncesto, perfectamente puede ejercer cualquier función, puede trabajar. Y además de eso también puede estudiar. Pero cuando tú pides al gobierno o a una institución pública que le regale una casa, estás promoviendo el asistencialismo, estás promoviendo una cultura del mendigo. Y entonces, en el fondo, le estás haciendo un daño a ese joven y a todos los jóvenes que pudieran tener algún tipo de discapacidad. Porque le estás diciendo, pide. Y eso es un error. Yo conozco muchísima gente que tienen, que son discapacitados y que trabajan. Incluso el otro día lo voy a buscar aquí en San Francisco porque me impactó, pero en el momento no me pude desmontar el vehículo para grabarlo. Me impactó mucho una persona que aparentemente es parapléjico, no sé, y anda como en un motorcito y él mismo lo va impulsando. Y a mí eso me impactó. Exactamente. Yo no sé qué situación tiene. En vez de tener los pedales abajo, lo tiene en las manos. Lo tiene en las manos. Y eso me dio a entender a mí que tiene problemas en las piernas. Y él anda. Es parapléjico. Incluso con un alto parlante. Y anda él mismo impulsándose. A mí me pareció algo impresionante. Anda con un casco protector. Y yo dije, caramba, qué deseos tiene esta persona de vivir y de echar para adelante. Míralo cómo anda. Entonces, atención, Iván Ruiz. Eso de estar utilizando el programa o un programa para estar pidiendo ayuda, que también se pudiera gestionar de manera directa y no llevando a la gente, porque a mí eso también me duele mucho. Cuando llevan a una gente a un programa de televisión para pedir para algo que no es realmente urgente, sea una operación, algo que es debido a muerte, está bien. A pedir sangre o lo que sea. Pero para pedir que ayude a una gente, eso como que no es correcto, porque además se pudiera prestar esto como a utilizar a la gente. No sé. Quiere que te diga una cosa. Aquí en el barrio ahí detrás del cementerio viejo, ahí hay un muchacho que tiene la misma condición de esto. Incluso la pierna está cortada más arriba que lo que se ve aquí el muchacho. Y él juega baloncesto ahí a nivel del barrio. Juega baloncesto, pero muy bien. Es un anotador excelente. Y nada más tiene un solo pie. Sí. Entonces... Así mismo a la corcojita brincando. ¿Cuál es mi sugerencia para el amigo Iván Ruiz? No utilices a esas personas para que un político o para que el propio programa le saque un provecho. Motívalo, pero tampoco tiene que presentarlo en televisión. Si tú conoces a alguien que tiene esa dificultad, tú que tienes muy buenas relaciones con este gobierno, llévalo de manera directa o haz una llamada para que lo tomen en cuenta en un programa de eso. De hecho, la ley lo protege a ellos, a los discapacitados. Cosa que aquí no se cumple. Pero tú pudieras promover eso y que él consiga un empleo en el Ministerio de la Juventud, consiga un empleo en el Ministerio de Deportes o donde sea. Dando charlas, motivando o haciendo cualquier función que la puede hacer. Y además pudiera gestionarle una beca para que él estudie. Pero no le pida ayuda para convertirlo en un parásito. Motívalo a salir adelante en función del futuro. No lo ancles a la miseria. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de la juventud? Yo se lo vengo diciendo, señores. Yo siempre he dicho aquí en este programa, en este programa, que aquel joven o aquella persona que no se ponga para lo suyo, no va para ningún lado. Póngase a estudiar, póngase a trabajar, póngase a hacer su plan de vida. Olvídese del gobierno, porque al fin y al cabo siempre va a ser el mismo sistema aquí y en la China, aquí y en Suiza, aquí y en donde quiera que usted vaya. Usted va a tener que trabajar duro para tener lo que usted necesita para vivir en su futuro. Entonces, con relación a esto, con relación a esto, me parece, me parece, y lo quiero, y de hecho es una afirmación categórica, que Iván Ruiz con este tipo de actitud que lo hace muy frecuentemente, incluso lo veo en su programa llamando a la gente de ProSoli, de Programa Progresando con Solidaridad, al gobierno, pidiendo gobierno para gente, que yo digo, pero ven acá. Pero lo que tú debes hacer es, primero no presentarlo en televisión, porque eso, caramba, la dignidad de la persona. Si está aspirando a futuro. Pues, pudiera ser. Porque así mismo comenzó este, que fue síndico de la capital corporal. Y está ahí Alex Díaz también. No vamos a ser los locos. También Alex Díaz utilizó eso como una plataforma de pedir mucha ayuda, pedir mucha ayuda, y fíjense, terminó siendo alcalde. No es correcto utilizar la miseria de la gente para hacer rating. Una cosa es que una gente necesite urgente una operación, una ayuda para algo urgente de salud, y no tiene los medios. Pero, ¿qué es lo ideal? Si, por ejemplo, las autoridades funcionan como deben funcionar, mira, que hay un caso, vaya a tal institución. Usted no tiene que ir a un programa de televisión a solicitar nada. Es el Estado que tiene que resolver esa situación, porque hay un derecho constitucional que es el derecho a la salud. Y, por tanto, yo creo que Iván Ruiz, con este tipo de actitud, le hace daño a la juventud. Y le hace daño a la sociedad, porque está promoviendo la cultura, una cultura parasitaria. De que, ay, yo tengo una discapacidad, déjame ver si en un programa de televisión piden para mí. No. En un programa de televisión, primero, eso no debe ser tema. Y, segundo, lo que debe aspirar esa persona es a tener un empleo digno y a estudiar, especialmente ahora que estamos en la modalidad virtual, a estudiar para salir adelante, a mí nadie me tiene que regalar nada. ¡Nada! Y lo voy a decir aquí, por ejemplo, mi mamá, que tiene un solar en la zona rural, me dijo, te quiero regalar un solar del que yo tengo. Y le dije, no, usted se equivocó. Ese solar es suyo, el mío, yo me lo tengo que ganar, porque si no, no le voy a dar el valor que eso requiere. Ese lo trabajó usted y se lo ganó usted y se lo rechacé. ¡Pregúntenle! Se lo rechacé, porque yo dije, el solar mío me lo tengo que ganar yo con mi sudor. Y lo tengo que levantar yo, y mi casa la tengo que levantar yo con mi dinero y con mi esfuerzo. No con el dinero de mi mamá. ¡Jamás! Y eso es lo que yo tengo que promover en la juventud. No que la gente esté pidiendo, ni que esté esperando a que el gobierno lo ayude, porque es una actitud incorrecta y que le hace daño, porque promueve la cultura del parásito, del asistencialismo y del mendigo en la República Dominicana, que es lo que tanto daño le ha hecho. Ya lo decía Balaguer, con esto concluyo Israel, que pobres son aquellos que no trabajan y los que no saben trabajar. Bien, señores, gracias a Yerlian por el comentario. Vámonos a una llamada telefónica que tenemos inmediatamente. Aquí está, en el celular. Adelante, buenos días. ¡Hola, buenos días! Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? De Sánchez Duarte. Mire, yo lo que quería era una opinión sobre el dinero de Munez. Hay un primo mío, el pobre, que se iba a ahorcar por ese dinero, un dinerito que metió ahí. Franklin Romero, que siga ayudando a esa gente. Oye, si yo no llego, el hombre se ahorca. Oye, este país de los munezes no tiene el pedón de Dios. Bueno, hay que ver qué podría hacer el senador, porque hay una cosa, hay una querella penal y también hay un proceso en los tribunales civiles de reestructuración de la empresa. Eso limita, en cierto modo, alguna otra solución. Y parece ser que la solución de Franklin es que el Estado asuma la responsabilidad económica, y eso no debe ser. No estoy muy seguro, pero alguien me comentó eso. Tengo que leer la propuesta de Franklin.